Sí, sí, una más del asqueroso ejército mexicano. Sí, asqueroso. En eso lo han convertido estos desgraciados que lo utilizaron como policía y que han logrado que una de las instituciones con más prestigio en el país sea señalada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como una máquina sistemática de cometer tortura. Esta vez ocurrió en Coyuca de Catalán. A tres personas originarias de Siguacchio, municipio de Coyuca de Catalán, las torturaron y posteriormente las detuvieron, no sin antes haberles sembrado armas. Los llevaron al cerezo de Chilpancingo. Calef Campos Ramírez, comisario de la localidad, dio a conocer los hechos y dijo que él también sufrió los embates de los elementos. Sin embargo, cuando se identificó lo dejaron libre bajo la advertencia de que no saliera de la comunidad. Junto con el dirigente social Rigoberto Acosta, el comisario reveló estos hechos que tuvieron lugar en el poblado El Ídolo del mismo municipio y aseguró que los que habían sido detenidos no portaban ningún arma. Nos patearon, nos metieron agua por la nariz y nos arrojaron gas pimienta. Luego a mis compañeros les preguntaban a qué se dedicaban y como no contestaban, lo que ellos querían los golpeaban más y más. Asimismo dio a conocer que ante la inefectividad de las torturas por parte de los puercos del ejército, decidieron solamente darles armas a los detenidos para ser fotografiados con ellas y poder acusarlos de portación de armas y presuntos nexos con el crimen. Fue una sola patrulla del ejército con al menos 10 elementos los que realizaron estos atropellos en contra de los pobladores. Los detenidos son Francisco Contreras Romero, Salvador Salamanca y Sergio Villanueva, todos originarios de Sihuacchio y ahora se encuentran recluidos en el penal de Chilpancingo por crímenes que no cometieron, según relató el comisario, quien fue el único que no fue detenido. Debido a estos hechos, la semana pasada, amigos, familiares y luchadores sociales de la Sierra de Guerrero pusieron una queja en las instancias de la Comisión de Derechos Humanos en espera de que los detenidos sean apoyados por instancias de derechos humanos nacionales e internacionales y adelantaron que van a realizar la misma acción, pero esta vez en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es una más del ejército. Yo no puedo creer que haya gente que aún siga aplaudiendo este tipo de cosas y peor aún, que siga creyendo que el ejército es la institución de confianza que fue hace muchos años. Son armas de sembrar destrucción en el país. Eso es el ejército mexicano, una máquina de tortura. Eso es el ejército mexicano, una máquina de tortura.